. ¡Oye! ¿Dónde está? ¡Oye, está muerto a perder! ¡No es posible, el tío! ¡Ay! ¡Joder, si hubiera visto la cara que ha puesto! ¿Eso tú me has dado? ¡Joder! A ver, Roncero, concéntate que te voy a dar un consejo. Dime. Sé sincero, ¿eh? Sincero, pues, la verdad, con lo buena que estás, pues... Pues sí que alguna vez, pues, yo qué sé, me he imaginado que nos quedábamos atrapados en la ascensora... ¡No! ¡Pero conmigo, no! ¡Sincero con él! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, soy sincero! Yo qué sé... ¡Pues, espérate! A ver, éste sabe más de lo que te imagina, ¿eh? ¡No! ¡Hola, Tomás! Pasa. Siéntate. Hola, relaño. Veo que has remodelado tu despacho, ¿no? Sí. Quería darle... un rollo vintage. Ya sabes, mezclar algo nuevo con algo antigu... ¡No me líes! ¿Cómo ves al Madrid este año? Pues bueno, la verdad es que hemos empezado flojitos Pero este año, este año, este año el Madrid va a ganar la décima, sí señor ¡Con dos cojones! ¿No te parece extraño que esta sensación se repita cada año? ¿No te parece extraño que nunca acabemos consiguiendo la décima? ¿No tienes la sensación de un déjà vu? ¿Y eso qué es? ¿Jabú en catalán? ¿Es la sensación de haber vivido antes lo que está pasando ahora? ¿Es la sensación de haber vivido antes lo que está pasando ahora? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Parece a la Inmanolarias en el anuncio ese! ¿Será jodido el tío? ¿Cómo se va a parecer a la Inmanolarias si no se le parece? ¡No! A ver, mírame, ¿cómo se va a parecer? Mi hermano se pareció a la Inmanolarias, era igualito que mi hermano Tomás ¿Tú sabes qué es? ¿Madrix? Lo que sé, será un nuevo fichaje El Juanito Los Cárpatos Madrix es el equipo Que ha sido puesto ante tus ojos Para ocultarte la verdad ¿Qué verdad? Que el Madrid está hecho polvo Está fatal, no vale para nada Estamos a la última, de verdad Es un equipo que tú le tienes la pilota Y no sabes... ¿Pero qué me estáis contando? El Madrid, que os queda claro El Madrid es lo más grande El Madrid ha ganado, Leche Contra el Levante Por la mínima Y en el último minuto Y jugando como el culo Exacto, exacto Pues ese, ese, ese Ese es mi Madrid, Leche ¿Que no lo entendéis o qué pasa? Ay, Tomás Tienes que verlo con tus propios ojos Eso tiene que verlo con tus propios ojos Sí, señor Es que si tú no lo ves No te lo crees Es que no No es una cosa que diga Ay, tengo un capricho No te lo crees A ver, Tomás Si te tomas la pastilla azul Creerás lo que quieras creerte Si te tomas la roja Te mostraré la verdad ¿Me estáis contando Que los culeros de usted han lavado el cerebro ¿Me estáis contando eso? Estoy hasta las tetas Tómate una O te despido Evidentemente Yo voy con la roja ¿Dónde estoy, macho? ¿Qué es esto? ¿Y esto, macho? ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto, macho? 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 ¿Estás preparado para enfrentarte al mal? Nosotros te ayudaremos en todo Joder, pues algo de comer no estaría mal Ya sabes que yo soy de picar entreolas Lo que desees Lo que desees Pues me vas a traer Un pincho de tortilla Atúnel escabeche Y taquetos de jabón Para ir desengrasando La virgen Gracias, jefe ¿Y todo eso lo has hecho tú? Es que sé un poco de Windows Nivel usuario Vaya Pues te voy a venir a casa Porque no sé lo que me pasa últimamente Con el wifi Que no veo el serie junkie.com ¡Pero esto, por favor! Atención Que llega el malo Hola, Roncero ¿Presi? ¡Presi! ¡Joder! ¡Que estoy aquí, Leche! Perdón, es que con estas gafas ¡Florentino! ¡Claro! O sea, la culpa de todo es tuya No sé de qué me estás hablando Demuéstralo 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 ¡Ahora mismo, Leche! Para empezar Echaste del bosque Con el que ganamos La Liga Y la Champions Lo eché Porque estaba anticuado Y no tenía glamour ¡Claro! ¡Tengo la culpa de haberla jodido! Y por eso dejaste que Mourinho ¡Acabara con el señorío! Pues sí Quiero destruir el Madrid ¿Qué, presidente? Lo quiero convertir en una S.A. ¿Madrid? ¿En una S.A.? ¿En... ¡Yo te lo impediré! Esto lo soluciono yo como siempre Comprándote ¿Sabes por qué no funcionan tus billetitos conmigo? ¿Sabes por qué es muy fácil, presidente? Porque yo... Yo... ¡Yo estoy blindado por el espíritu de Juanito Leche! ¡Yo salvaré al madridismo! Os lo dije Este tío es muy bueno También dijiste lo mismo del cacá, ¿eh? ¡Calla! ¡O te meto en la contraportada!